Donde sé que te voy a encontrar, quiero habitar en ti, mi vida. Donde sé que te voy a encontrar, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Que por favor también va, igual me va, yo no voy a meter en시간, no voy a llegar. O me adora, mi alma, Señor. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar, y yo me voy, dice Marcelo en esta canada. Hasta que suceda, hasta que su gloria inunde mi interior, y yo me voy. Hasta que suceda, hasta que su gloria inunde mi interior. Señor, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Gracias eterno, gracias porque tu presencia, Señor, está con nosotros, gracias porque tu vives en reina, por los hijos de tu siglo. A ti te damos toda gloria, a ti te damos toda alabanza, Señor, Padre amado. Gracias por este tiempo, gracias por este día, gracias por este hogar, por esta iglesia, Padre, gracias por tu espíritu, Padre amado. Gracias por cada miembro de esta casa, Señor. Te pido que bendiga, Señor, esta casa, que sigo brancos, que sigo sanchar los territorios. Que tu gloria, Señor, es de que estén mal en su jardín, que tu gloria se haga para que alzada en esta hora, Señor, Padre amado. Y que todos nuestros elegimos, cargamos en el cielo, todo nuestro enemigo, ahora que a la casa del mundo del Señor. Si reconoce el nombre poderoso de Jesús, para que se descanse conmigo, Padre amado. Lléname de tu gloria, lléname de tu poder, lléname de tu amistad, Señor. Una palabra especial en esta mañana, en el nombre de tu hijo, amado y su amor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, me gozo, buen hijo de Dios, nuevamente le iba a estar con ustedes. Que doy la gloria a Dios y aleluya a Dios, pastor, bendito sea el nombre del Señor. Pero habremos permitido estar aquí en esta mañana. Vamos a ponernos despiertos, como bendito, vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a tu, Padre amado. Vamos a buscar el libro de Esther, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 11. Aleluya, Dios eterno. Lígones, gracias a Dios. El libro de Esther, capítulo 4. Desde el versículo 11, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, todos los siervos del Rey y el pueblo de la provincia del Rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el cuadro interior para ver al Rey sin ser llamado. Amén. Amén. Una sola Rey ha, al respecto a él, ha de morir. Salvo aquel a quien el Rey extendiera el centro de hoy, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al Rey estos treinta días. Y dijeron a Matroqueo la palabra de Esther. Entonces, dijo Matroqueo que respondiese a Esther, no piense que escapará en la casa del Rey más que cualquier otro judío. Porque si callas, absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Matú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al Rey y Esther dijo que respondiese a Matroqueo. Ve y reúne a todos los judíos. Que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis que me vayan tres días y noches. Día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces, entraré a ver al Rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco que perezca, entonces Matroqueo fue hizo conforme a todo lo que mandó Esther. Padre, gracias por tu palabra. Porque tus palabras son vidas, Señor. Ponemos nuestra vacía a boca arriba en esta mañana para el verbo. Para recibir de tu gloria, para recibir de tu mara, para recibir de tu grandeza. Padre Celestial, que obvió de esta palabra todo lo que me estudió en esta hora. Se va a tomar tu enfermedad, se va a tomar tu ocupación. Se va a tomar la noche. Por el poder de tu palabra. Por el poder de tu palabra. En el nombre poderoso de Dios. En el nombre poderoso de Dios. Señor, Padre, amante, rompimiento, liberación, de gloria, de bendición, de sanidad, Padre Celestial. Oh, Señor, aleluya, eterno, Padre, te pedimos, Señor, que tu gloria, Señor, tu divinidad se haga materializada en nuestras vidas en esta hora. Padre Celestial, declaramos que tu gloria, Señor, se va a ser visible, Señor, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros sueños, en nuestros proyectos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Un aplauso alabanzo, bendito Celestial. Aleluya. Dice esta palabra, bendito sea el nombre del Señor, no sé si te hagas en la historia del templo, no sé si te hagas en la historia del templo. Una niña que fue descogida, bendito Dios, para cosas grandes, como cada uno de nosotros, aleluya, vivimos aquí en la tierra, para cosas grandes. gloria a Dios. Muchas veces el enemigo que ha querido matarnos desde chiquita, o desde chiquito, bendito Dios, pero Dios sabe que hay un gran es diseño con cada uno de nosotros. Alabamos el nombre de Dios. Soy una testimonio de eso, que desde pequeña el enemigo quería matarme, quería destruirme. A lo primero, bendito Dios, desde que nací, me llegó la regla. Desde que nací, mi mamá estaba desesperada, porque una niña recién nacida, teniendo la regla, te restía, duré con él. Y mi mamá desesperada, cuando eso no había pan, pero era paño, ¿a qué supiste, bendito Dios? Y una niña, bendito Dios, por su parte. Encontró un doctor, el dolor, Señor, aleluya, mi mamá siempre ha sido de fea, como estaba, bendito sea el nombre del Señor, en la religión cristiana, siendo el nombre de la católica, como ha sido una mujer, que fue toda su vida. Aleluya, y mi abuela, cuando me llevaron a ese médico, y ese médico, aleluya, me intentó una buena misión, y se le dio. La gloria sea de mi amor. Amén. Pero de este día, eso es un caso que no es común. Un caso que no es común. Cuando tengo los nueve meses, vi el sarampión absorbido también. Me quería matar, me lleva también a la hospital. Una fiebre, más de 40, y dice el doctor, esta niña, no se le va a dar nada la fiebre. No, Mario, mi hijo de Dios, y te sale un milagro, porque cuando dan esa fiebre fuerte, te está quemando los hóndanos, el cerebro, todo, bendito sea el nombre de Dios. Y ya se le entregó el médico, llévesela, porque desde antes, los hospitales no eran iguales, los hospitales estaban contigo ahí, ahí, pero los entiantes, los doctores, cuando no podían, te entregaban. Te entregaban, y yo no sé por su casa. Mi mamá, bendito Dios, desesperada, le daban una puerta, mami, no sé qué hacer con la niña, se me están fieles, mira, están fieles. Me voy a ir su secreto, pero no lo digo nada. Mi bebé, mi bebé. Mi abuela, ¿qué es usted? Y le echó, un lechillo. ¿Sabes? Yo no sé qué misterio tiene eso, doctor, pero le dié, le esté a la muchachita, y la muchachita, bendito Dios, se le fue la fe, se le fue la fe, se le fue todo. Amén, gloria a Dios. A ver, a vivir a la muchachita aquí, bendito sea Dios. Aleluya. Aleluya. para lo que es un plan contigo, aleluya, el bebé, va a estar, va a estar, va a estar acá, va a tener el de su hija, pero Dios va a bendito, tengo planes con esa muchacha, 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 oh, aleluya. Luego, después, a los siete años, de siete a ocho años, estoy jugando, en un colmado, en mi país, es el colmado, ustedes le dicen negocio, un negocio pequeño, en un callejón, mi mamá, mi mamá vive en una vecindad, en el callejón, de estos negocios, que levantan la tapa así, y le ponen un paro, como los carros, como los carros, y yo tome una venta, una venta, brincando, el tablo me cayó, una cosa pesada, me partió la boca, una casa de minichón, y una cosa loca, ahí vuelve otra vez, la muchachita con problemas, otra vez, a curar en la cara, me quería desfigurar, desde pequeña, pero no, mi mamá, me mandó por hermosa, amén, gloria, amén, amén, aleluya, bendito sea el nombre de Dios, pero vuelve otra vez, en esa misma temporada, de ocho a diez años, me sale, yo no sé cómo le dicen aquí, allá le dicen, tú nació ciega, acá también, es algo que te sale, te sale, a veces le dicen colondrina, pero, ¿usted sabe dónde me salió? Es un barrio, es un barrio, mi mamá también me se pregaba, esta muchachita, mire, yo estaba en luchada, para llevarlo al médico, me operaron, me operaron, me pusieron una mecha, y ahí tuve yo, ocho o cinco días, con eso, ahí en el huevo, tirada, para tener que bañar, para tener que bañar, ahí en la cama, pasarme bañado, baño, porque no me podían, ya no me podían mover, no me podían mover, ya mi mamá no sabía percibir, y entrando en esta religión, ¿sabes lo que dice? Señor, si tú pensabas, de que me la apoye, aunque sea, la tica, a la vida de la alta gracia, porque allá la patrón es la alta gracia, yo no sé a mi padre, porque cada país, tiene una patrón, la que allá es la ciudad de alta gracia, vuelvo a salir de esa, me operaron, me operaron, y me llevó, vestidita de blanco, bien bonita, y descalza, a ofrecerme a esta, a esta patrón, la niña bien bonita, pero descalza, porque ella ofreció, cuando tú, vestido de alta, como madre, muchas personas, han cometido errores, en el momento de la desesperación, porque no saben qué hacer, no saben qué decisiones tomar, porque muchas personas, no tienen la palabra, por eso la palabra dice, mi pueblo perece, por falta de conocimiento, porque como ella no tenía conocimiento, siempre bendito, en esta religión tradicional, se lleve de lo que dicen ahí, pero no leen, y la palabra es, escurriñar a esa escritura, porque de ella, parece que no era la vida, no solamente de ella, esto hay que escurriñarlo, esto hay que meterse, enfocarse en ella, de ella con intensidad, para que tú, bendito, yo sepa los secretos, porque la palabra, tiene código, tiene secreto, tiene, bendito, sea el nombre del Señor, poder, amén, con gloria a Dios, y de ella, pues a ti, bueno, déjeme decir, yo me salé, pastor, físicamente, me salé, espiritualmente, siempre, déjeme decirte, que me demoré, ahí era, yo me transformé, pastor, ahí empecé, los pantaloncitos, chapeadores, pero la tiguerita, que me amuntaba, la tiguerita, que tiraba piedra, la tiguerita, que peleaba, bueno, y le dicen, bendito Dios, ¿cómo le dicen a los menores? ¿Cómo le dicen a los menores? A la luna y a los menores, ¿cómo le dicen? Adolescentes, no, no, pelados, los peladitos, los pelados, ¿eh? allá le dicen, allá le dicen, caramita, o caramito, bendito sea Dios, vale, y entonces, yo me volví peor, en todas las semanas, porque es un error, cuando tú presentas tus hijos, ¿eh? ahí, cuando tú llevas tus hijos, al padre, bendito Dios, hazle que la persona, se vuelva peor, tenga un peor estado, me salé físicamente, porque Dios, que no plane conmigo, lo perdizó, pero, en mi interior, ya había bendito, ese hombre de una luna, bendiga, algo que me hacía, bendito yo a pelear, a vivir con la gente, tirar las piernas de mi papá, y yo salía, una loca de noche, también a tirar piedras, vayan a matarme, tuve un noviecito, a los 12, de 12 a 13 años, y Dios, que la prevenga, en donde salía, a pelear, también salía, yo de la toma acera, en una bendito Dios, de donde salió, con un pachete, y salí, también descansa, y una última botella, me la vuelve a la mano, porque, le digo, a veces, las madres, buscando la solución, no, 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 yo vieno a mi madre, estaba desesperada, viendo que, de toda la sigla, de tu side, era Dios, pero, Dios, aleluya, ayuntarme, amén, aleluya, de, me estoy contando, de pequeños testimonios, para que diga, lo que es eso, de 14 a 15 años, tuvo un noviejo, bendito Dios, con ese, salió embarazado, salió embarazada, Me mudé un cuartito con él, era más malo que yo no sé qué, en ese embarazo, lo perdí a los seis meses porque nunca me llegó al medio, nunca había dinero para el medio, pero yo soy canchuga que vuelvo a los cinco meses y ya no he embarazado, ¿viste? No me daban para coger, trabajaba esto empañetando esto, el techo, y cuando cobraba el pastor los sábados, se iba para la gallera, ahogando de gallo, entre esos dos tiquilos que le quedaban, maldó, se lo bebía, y la muchachita no le daba nada, la menor no le daba nada, y mi mamá me daba la comida, y de las comidas que él me daba, yo era tan chula, cuando aquí iba también y le daba la mitad del calabo, porque uno es ignorancia, hace mucha persona, y yo declaro que se despierta, bendito Dios, yo declaro, bendito Dios, que todo el que va a escuchar esa palabra, todo el que va a escuchar esta palabra, hace muchísimas melores, hace muchísimos melores que están sufriendo, porque no hay conocimiento, no hay nada más, no hay un padre, bendito Dios, aleluya, que lo lleve a la palabra, no hay bendito Dios que aparezca, a la base de la base de la vida, pero no hay clave, se rompa, se rompe, se rompe, se rompe todo el plan de pandemia, se rompe todo el plan que quiera atacar, porque no sigo en nuestra familia, para encarnar, porque no hay un hombre poderoso de Jesús, amen, ang nu amén, a ni tu gloria a Dios, aleluya, mi hermano, pero eso me enseñó, bendito ser con Dios, de Dios, a ser el bendito Dios sacó la que me hubiera cabida del todo yo me puse a mi fara, a ver que el hombre no me daba yo no sé cómo le decían aquí la donería la donería el ritmo, chance tú sabes lo que es la ciudad, había una ciudad que tenía tienda cogía plata, cogía cubeta, ahorita es cogía huevo de sábana y lo agitaba allá yo lo encontré la lotería, una vez por miembros y yo le decía amana, déme los cuentos de sábana yo los digo y cuando reúna los cuentos de la lotería se los pago, si se quedó fue para mí, si se los ganaba pero yo les pagaba así semanalmente fui yo bendito Dios lo que se sacaba, se sacaba y lo que no, así fue que yo fui haciendo un grandecito ¿sabes? porque uno bendito Dios le da estrategia cuando Dios tiene el plan de común te va echando bendito de diferentes formas lo que pasa es que uno los desvía por no tener la palabra entonces esto bendito Dios parí a mi bebé, no lo había papá no lo había paná la mamá tuvo que comprar una brochera la hermana bendito Dios la juguetita unas brujas le ayudaron con ropita para el bebé para que tú veas en qué situación tú estabas eh, 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 eh en los cuadernos todavía a Carlos pasó uno, un amigo de él vendiéndolo y él le dijo dame esta funda de palo que enfriaba eso fue lo único que le tembló a Dios oye, qué situación ahora que me dan los dolores no había bandocos, placa tú es lo que ella de mi mamá mamá, me impeto a miloscientos pesos para irme a lo que tanto a ti va a poner Dios va a irme gloria a Dios me dan con todo el Espíritu del pasado amén entonces gloria a Dios ya estoy con mi bebé ya está un par de meses el hombre le he cobrado no hay leche porque yo le daba a hacerlo pero también le daba la lactógeno yo no sé si aquí llego la lactógeno cuando voy salgo con mi mamá le estoy haciendo una cena al hombre y le digo mami quédate aquí no me hace cambio que hay que dame que no que se me va a loche y le digo varón antes que tú te debas la plata o el cual dame para comprar la latita de leche allí ay para que fuese fue como si yo le hubiera mencionado la mano él se quedó ahí varón yo compro el formato del negocio y me voy con mi mamá que el hombre me está siguiendo atrás con el compado cuando llegamos a la casa lo primero que hace me metió una culpa la paró mi mamá que todavía tiene ese dedo por su de esa culpa que él metió y yo que no era padre ustedes saben yo que no era fácil de que lo que es como un gallito lo tiramos en la cama después un revoltero ahí tremendo le digo yo que aguanté un bebé porque era con el viejo me la llevaba junto a la amiga a los siete meses de barrigo que yo bendito digo a mí estoy esperando que el hombre llegue morado cuando voy a un sitio que me llamaban Petra allí está con dos mujeres y el niño se lo tiró con ese barrigón eso es lo que me llevó a mí irme a Parra, Colón es un barrigón que hay allá que es bien turístico pero esa calle soy solitaria me fui a Parra, Colón y me le tiré un carro yo me quería morir siempre estaba desesperada pero cuando me tiré yo me dije pero mujer de Dios que tú estás loca como quería ser pero la situación que el enemigo aprovecha la amargura la tristeza para él meterse eso fue uno de los sufrimientos entonces yo ese día me dije cuando vení con él te aguanté el hombre te aguanté antes te aguanté el hombre hasta que llegue hasta que llegue porque no te voy a aguantar por él recogí mi mujer que estaba cruzando y me fui parte de mi mamá y mi muchachita mira esta es tu casa y yo y yo me fui a una hora donde vivía a Sabana Argentina cuando usted vaya a la República me declaro a la ley que yo vamos a ver ese lado en Sabana Argentina que vivía la hermana mía con mi hermano allá iba él por esa casa era cerrada y no podía entrar allá cuando yo fui y viví buscando mi culto me caí con todo mi enemigo esa tierra amarilla son lo más así cuando me di me caí me pedí la pierna me pedí los codos el niño me pedí la cabeza me pedí como barajito una rocha terrible y yo lloraba yo decía padre yo porque estoy pasando todo esto todavía no tenía encuentro con Dios solamente me había enseñado a Dios a Dios a Dios a Dios donde era la religión pero me decía lloraron me decía Dios que de mi vida porque estoy pasando todo esto ya cuando tú tienes un niño ya hay un sentimiento más fuerte en tu corazón y decía padre sácame de esto porque este proceso es lo que estoy pasando todo esto cuando mi sobrina le acerciaron mi hermana sobrina y me dice vamos para la iglesia vamos para la iglesia porque Dios te aprieta para sacarnos de mi hermana aleluya a veces no persiguimos aleluya pero porque este proceso el Señor está descubriendo una herrera un herrero que hay dentro de ti muchas veces aleluya porque Dios en las bendiciones no va a salir Él permite que te apriete para que salga esa herrera para que empiece a estar mal para que empiece a ayudar para que empiece a ocupar la gloria de Dios porque vale tu familia con gloria de Dios aleluya entonces bendito Dios cuando fui a la iglesia yo no sé que momento bendito Dios pero yo pasé dando grito aleluya y ahí se partió con Dios para hoy ahí bendito Dios acepté al Señor con gloria a Dios y fue como que el Espíritu Santo me aprobó con gloria a Dios yo no sé si usted a los que asistió eso aceptó al Señor pero yo sentí un amor terrible ese día sentí la luz de paz y de mal y de todo el mundo juntos me sentí la mujer más protegida me sentí la mujer amada me sentí bendito Dios aleluya porque hay gente que aún acepta al Señor bendito Dios y todavía no se habla bajan al pasito del árbol bendito Dios y no bajan seguidas como a los aqueos hay gente bendito Dios que me está llamando no va a venir a iglesia hay gente bendito Dios que me está ocupando no me ayuda hay gente bendito Dios que hay que estar ahí empujando pero el Dios no se está matando de risa hay que en buena gloria de Dios bendito Dios bendito sea el Señor yo pagué de risa yo dije que yo lo que he experimentado esto aleluya mi papá y mi mamá son personas gloria a Dios muy sufridas personas bendito Dios que pasan muchos procesos y cuando hay personas que pasan por toda esta temporada no son incohercidos no dan amor entonces los hijos van creciendo con esa misma con esa misma cosa entonces aleluya yo cuando recibí al Señor recibí ese amor recibí esa cobertura por eso dije y aquí nadie lo saca aleluya tenía 16 años en 16 en 17 gloria a Dios y ahí empezó el Señor ahí el Señor en gloria hasta el día de hoy tiene como historia de gloria nunca he mirado atrás como hay gente que se entra y se salva que se flora que repito no, 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 no aquí ha sido de gloria y gloria y de victoria en victoria amén amén porque me ha mantenido bendito Dios hasta el día de hoy aleluya y eso bendito Dios lo que sigue es un proceso eso es otro que digo con gloria a Dios pero déjenme decir la aleluya que cuando Dios tiene planes con una persona alguien nadie puede detener la aleluya nadie puede detener aleluya la gloria de Dios sobre mi si no viene a los buenos quien permite que venga la mano pero algo le va a pasar bendito sea Dios y este bendito Dios no le cobrió vale mucha no tiene padre no tiene parrilla y la cría es un tío la cría es un tío bendito Dios pero lo que me gusta de la niña es que la niña era obediente y no era rebelde y no era rebelde la niña era rebelde ¿usted sabe por qué? porque este hombre aleluya le enseñó la Torah le enseñó la Biblia porque malto que bendito Dios que se sometía a la palabra del Señor demostrado está bendito Dios cuando amamos lo que está pasando aleluya él le dice póstrate le dice no solamente a Dios aleluya yo me postro porque esta fecha lo tienen los tíos que quieren los hebreos que ellos no adoran bendito Dios que ellos no adoran a nadie sino a Dios amén gloria a Dios de ahí bendito Dios en las manos los llevan también al Señor adorará y a Él sólo se dirá amén gloria a Dios y esta bendito Dios esta enseñanza todo lo que él tenía de la palabra aleluya porque el pueblo de Israel no es de la religión ellos son un pueblo ellos son un pueblo ellos tienen bendito ser nombre de la iglesia sino sin abogas sino bendito Dios donde ellos se reúnen adoran a Yahweh donde ellos se reúnen adoran a Hashem o gloria a Dios entonces aleluya esta bendito Dios esta costumbre la tienen todos en general y cada niño cada niña a los 12 años tienen que saberse la palabra tienen que saberse la verdad se la imponen que tienen que aprendérsela como si fuera aleluya una materia bendito ser nombre del Señor en la escuela fuerte le enseña bendito Dios la palabra de Dios yo me imagino bendito Dios que esto aleluya matoqueo como tenía la palabra también se reúnen yo a Esther porque como va a ser que una mujer bendito Dios manda a hacer ayuda manda bendito ser el nombre del Señor a estar unido en el pueblo de los judíos aleluya matoqueo le dice bendito ser el nombre del Señor ya tú tenés en el palacio algo está pasando se ha levantado bendito Dios la decisión en contra de los judíos aleluya yo no sé si se ha levantado el enemigo en contra del cobal en contra de tu familia pero el Señor te está diciendo aleluya y te está mandando en contra de esta manada activa que bendito Dios activa que me lo asigne a Dios activa que en búsqueda activa que augura la gloria del Dios para deshacer los misterios del enemigo para romper todos los cámaros del enemigo en el nombre poderoso de Jesús amén con gloria a Dios aleluya y el bendito es el nombre del Señor le dice aleluya sea un decreto como el anillo del rey que los decretos no son revocados que los decretos bendito Dios que el rey le pone el anillo nadie puede revocarlo y le dice a él si él va al palacio sin ser llamada voy a ser muerta porque si él no entiende el cerro soy muerta porque él le dice no han pasado 30 días cada 30 días que él llama me llama pero le pido ser el nombre del Señor me dice para algo Dios te llegó al palacio para un propósito Dios te llegó al palacio yo decía anoche bendito Dios para algo bendito Dios te tiene un turno mujer para algo hazle tuyo pastor yo hice esta iglesia alabamos el nombre del Señor y es contigo que Dios lo va a hacer es contigo que Dios va a salvar tu familia es contigo que Dios va a salvar la turma pues espere que venga predicador pues espere que venga la melita Dios va a salvar tu familia con tu trabajo con tu ayuda amén 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 oh mamá Dios tú podías estar bendito Dios nacía aleluya nacer en Haití o en República Dominicana pero Dios permitió que sea aquí porque muchas veces vivimos que en ángulo o sierva vivimos bendito ser el nombre del Señor pero por qué que tú eres de esta casa pero por qué que tú eres de esta casa pero por qué que tú eres de estos hijos pero por qué no te crees dame gracias a Dios y levántate con una guerrera y decirle al Señor gracias porque tú me hiciste nacer en Colombia gracias porque tú me hiciste aleluya por mi día en este tiempo yo estaré en turco gracias dame porque tú me vas a dar la victoria en todo lo que hagas en todo aleluya pero muchas veces no entendemos bendito Dios empezamos a quedarnos acá porque dale gloria a Dios dale la gloria a Dios que es contigo que el Señor lo va a ser en este año que se active se active bendito ser el nombre del Señor en la iglesia oh gloria de nosotros tenemos poder dice la palabra en 818 y recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo nosotros no somos cualquier cosa nosotros tenemos poder para hablarle al aire para hablarle al territorio para hablarle al protestar para hablarle al principado y tiene que irse en el nombre poderoso de Jesús tiene que irse ahora que va a contestar aleluya muchas veces no detenemos miedo porque tenemos puertas abiertas ¿está bien? no usamos bendito Dios la realidad porque tenemos puertas abiertas porque muchas veces bendito Dios aquí del acto del pastor o de los diálogos de la cosa nos portamos como cristianos pero cuando llegamos a la casa suena y se burla y el rayado que miramos bendito Dios somos las mujeres más prestigas bendito Dios más enredas a los maridos esa cosa y el Señor te está diciendo a la gente así ¿no? así siempre frente a ti a mi llave te cae a favor entonces mucha gente se coina porque sabe que no quiere que no él tiene su poder para destruir y matar pero si tú el Espíritu que está lleno de la gloria de Dios si tú no tienes puertas a mi llena si tú te estás guardando para la gloria eres armada y eres peligrosa ¿sabías? estás armada y eres peligrosa al amado se le pega aleluya entonces bendito Dios el Señor te cae diciendo aleluya déjate estar repito dejando de llenar de miedo buscando la solución porque la solución de tu madre la tienes puertas malas la solución de tu familia la tienes puertas malas alamado sea Dios aleluya y Dios contigo pero más que aleluya hay personas bendito Dios que van a llevarte líderes aleluya gente de ventas grande aleluya porque tú eres que tienes allá tú eres que tienes el acceso tú eres bendito sea el nombre del Señor que tienes en los códigos del cielo para desactivar y activar como dice la palabra Mateo ahí ya tenemos poder bendito Dios y atar en el cielo y atar en la tierra y desatar en la tierra y desatar en el cielo aleluya bueno muchas veces el miedo pastor no deja que la persona bendito Dios fluya con lo de a Dios yo quebrando todo miedo bendito Dios de esta casa crevando se va bendito Dios el Señor va a llenar de gloria va a llenar de poder va a llenar de bendito Dios de autoridad te va a dar estrategia estrategia bendito Dios aleluya para tu familia estrategia bendito Dios para tú pelear por tu barrio para tú pelear por tu mundo aleluya estrategia bendito Dios de guerra bendito ser nombre del Señor y activa nuestra iglesia como estaba el infierno activa la gloria de Dios en esta casa esta casa se va a llenar de la gloria de Dios y Dios la gozando con punta de la masa sobre el gobierno sobre Colombia sobre todo bendito ser nombre del Señor se levanta el merdero y herdera de esta casa se levanta la gloria de Dios de esta casa se levanta el bendito Dios bendito Dios bendito Dios que va a meditar misionero aleluya se levanta la gloria de Dios aleluya y mando que Dios bendito Dios le dice aleluya aleluya tú fuiste escogida para él fue para este tiempo bendito ser el nombre del Señor aleluya que Dios te escogió para estar en el palacio porque ya podía bendito ser el nombre del Señor no había sido escogida como reina de todas las mujeres que pasaron por el fuego que el rey veniste con cada reina todas las despachadas los días venían en la noche y se iban en la mañana pero cuando hubo esa gloria cuando hubo esa gracia que tenía esta mujer aleluya aleluya porque Dios yo declaro que esa gracia que Dios no viene a cada una de vosotras amén en el nombre poderoso para tu alma de la gloria de Dios en el nombre de Dios gloria y cuando llega una mujer de candela llena de la gloria de Dios dice wow esa sombra que es que le da está muy bien aleluya que a veces la más fea la más gordita eh bendito Dios pero es que hay una grasa amén hay una gloria dentro de tu alma hay muchísimos hombres bendito Dios aquí mismo en Colombia porque me he sorprendido los hombres de Pedro cuando me digo yo hay que ser pero yo no quiero colombiar con ese cambio pero ahí no me he sorprendido bendito Dios tiene que ser un hombre muy temeroso del Señor para estar tranquilo con nuestro pastor porque aquí no es fácil pedir con gloria a Dios pero déjame decir hay algo que tiene hay algo que tiene la colombiana que tiene al padre amén porque a veces tocan aquella tocan esto pero no deja la sierva no la dejan bendito Dios están ahí penando a la sierva que son sierva que no está en el nombre de Dios porque hay muchas pastor pero no vienen a hacer gracias que no son nananina nananina pero las dos tiernas que son guerreras que están aquí en la luna que si el que está me arreando a la mano sea cumple de Dios tienen la gracia del padre tienen la gracia del padre amén 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 si había algo que te estaba robando el gozo y diciendo ay Dios mío amén 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 Amén, Gloria a Dios. Tú viviste, tú veniste con este ser. Cada uno de los que estamos aquí vinimos con un propósito de la valla de Dios. Lo que me gustó desde la edad, hasta él decide eso. Él entendió seguido. Hay personas que quieren castigarse en el Espíritu, como los viajos. Que cuando lo lidera o el pastor dice, bendito, lo tenemos que ayudar porque hay algo que se está moviendo. Aleluya. Ahora vamos a el nombre del Señor. Ay, bendito, lo que empiezan a quedarse. Así es, bendito. Hay gente, bendito, lo que lo dice, el pastor, bendito, que está sintiendo algo porque los pastores son hombres de la iglesia. Y el Señor les revela lo que quieren venir. Pero tú sabes lo que a veces dicen, bendito Dios los miembros. O lo que son benditos los pastores. Pastores, que no se pueden poner en la gloria porque tenemos una actividad o bien veleno. Aleluya. Aleluya, por algo que nos están recibiendo. Amén. Por algo que nos están recibiendo. Y la ignoración rompe muchos diseños de la iglesia. Amén. Rompe más naciones y plándole de venir. Amén. Entonces, aunque haya la actividad en la noche, lo voy a hacer en la gloria, no tiene que ser sabias. Tiene que ser inteligente, pastor. Si vamos a hacer el ayuno, el que vino aquí. Aleluya. Pero en la noche, candela también. Amén. No vamos a decir, no le vamos a patrullas, como digo yo, en mi canción. No le vamos a pagar ni un chico. Amén. Y Esther, bendito Dios, entendió eso de una. Le dijo, tú viste al palacio, bendito Dios, aleluya. A representarlo, aleluya. A estar, bendito Dios, aleluya. A hacer luz en medio de las tinieras. Amén. Y ella dijo, mira, me activo. Oh, gloria a Dios. Me activo, bendito sea el nombre del Señor. Y le dijo, vamos, aleluya, a todos los judíos que ayuden. Tres días de noche. Oh, gloria a Dios. En la unión está la fuerza, Señor. Amén. Que no deben estar lleno aquí. Gente que no está trabajando, porque si están trabajando, está bien. Pero hay un hombre de jóvenes que están viendo gente ahora, Pastor. Que están chateando el masá. Que están bendito sea el nombre del Señor. Activo, en otras cosas, deberían estar queriendo su verdad. Amén. Ah, por la patina, ay, Pastor, yo estoy pasando por esto, bien, por Dios. Ay, Presidente, no de la mañana, yo también. Ay, bien. Ay, bien, saltándose. Durmiendo, levantándose el palo. Bendito sea Dios. Pero Dios bendice a los que son del rey. Amén. Dios bendice, bendito Dios, a los que están alertas. Bendito sea el nombre del Señor. Estela es una mujer joven. Y ella fue entendida de una. No le reprochó a mal lo que yo. Bendito Dios. Yo le digo, todos ayúden. Oh, gloria a Dios. Todos ayúden. Y hoy, oh, gloria a Dios. Oh, gloria. Porque en el ayuno y la oración, hermano, nunca hay poder. Amén. Te voy a entregar yo ahora de esta manera. Por el pueblo de tu palabra. Sí, por el pueblo de tu palabra. Cuando allá bendito Dios, República Dominicana, nos metemos. Nos encerramos. Cuando usted tiene que entender que ya dijo, bendito Jesús. Cuando el enemigo se le levanta a usted de esta manera. Cuando usted el enemigo, bendito Dios, está siendo alegre. Sea su situación, sea su casa, sea con la familia, sea con el esposo, sea con el trabajo. Dios le está diciendo algo. Dios le está diciendo, activa tu mujer de verdad. Activa, te rompe los deseos. Rompe los planos del enemigo. Aleluya. Ya fue entendida, ¿eh? Se le levantó. Es que viene una bendición por esto. El Señor te está diciendo lo que viene es, aleluya. El plan es más fuerte que está ahora. Palabra la gloria de la gloria. El Señor lo que te quiere es que está con él. Bueno. Cuando se levantó el enemigo en su vida o en su casa. Antes de usted meterse en años. Le dieron que se va con un ricocho ese mismo día que se le levantó. El tipo que se le levantó los cielos a la parte de la gloria. Y los cielos te lo va a decir más bien del cocho. Le está a hacer una amarilla. Esa que hace. Esa que hace. Y quién cumpleaños. Y quién está celebrando. A lo que pasa es que nosotros no somos iguales de allá. Y a nosotros decir, aleluya, celebrarlo antes de recibir. ¡Amén! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¡Celebran lo que Dios está en su casa! ¡Aleluya, Dios! ¡Oh, gloria, Dios! Es que nosotros no podemos ser igual que lo de ella. Nosotros somos diferentes. Vente, que se más recto. Cambia la mente. Sí, cambia lo, ¿vale? Que a ustedes igual a lo que se queja, a lo que llora más allá afuera. Tú eres, aleluya. De la que adora. Bendito yo de la que le dice al Señor en medio de la batalla. De la que está bendito yo activa. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Y cuando yo celebra en la noche. Aquí dice tres días. Aquí tres noches. Al día en la República Dominicana, donde se entramos. Aquí en la reunión, bendito sea el nombre del caparaboz. Porque de la cara, de la cara, de la cara, de la cara. Allá en el cerrado. ¡Oh, bendito Dios! Yo, aleluya, le estaba diciendo a mi hija, ahorita, que allá hay un monte donde se van. Se van para, si te buscamos, con una calva y ahí se quedan varios días. Pero, bendito Dios, allá se ha hecho muy común y a veces, muchas veces, cuando tú quieres intimidar con Dios, tú eres muy sola con Dios. Cuando he encontrado, bendito Dios, personas que quieren triza y esas cosas, no. Porque yo quiero estar asolando con el Padre, porque yo quiero tener la intimidad con el Padre. Cuando no consigo, me encierro en mi habitación y nadie me merece. Y pongo todo de modo amor. En modo amor, bendito Dios, para, al día de la intimidad con Dios. Y ahí le cerramos una semana sin salir, tres días sin salir. Aquí te hace, tú eres el Espíritu Santo, te lleva tu botellita de agua, aleluya, traquito de agua al pasito, porque no les toma más, no es nada vacío. Y para que no saques de la bonita de los riñones, te bebes traquito de agua. Pero ahí, sin salir. ¿Quién me ha hecho eso? Tres días sin salir. Amén, amén. No, lo olvidé por todo, porque acá. Bendito es el nombre del Señor. Pero desde hoy, desde hoy, empezará a ser. Va peleando con sus hijos, va peleando con sus familias, va peleando con su hogar. Va peleando, bendito es el nombre del Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios, venga por tu matrimonio. Amén, amén, amén. A otro nivel de gloria. La ruta hay que decir que eso es antes, ¿no? El mismo Dios de ayer es el mismo de hoy. Amén. El mismo Dios que vinieron esos sacrificios que también dio la gloria. Fue 21 días de adjudicación, aleluya. La gente bendita es el nombre del Señor y no quiere buscar a Dios ahora como antes. Si el mismo Dios es el mismo. Amén. El mismo Yeshua nos dejó ahí, bendito Dios. Se fue a una montaña 40 días sin bajar de ahí. Ahí no había bandidos de ojo, ahí no había pan. Ahí no había bandeja paisa. No, ahí no había eso. Ahí había gloria con el Eterno. Amén. Cuando Dios te manda hacer algo, te respalda. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mire, si bien para yo tengo un movimiento para la gloria de Dios, ¿no? ¿Para qué va a ir creciendo? Cuarenta y seis años cumple el domingo. Amén. Así que yo me interrumpo el domingo. Un pleno domingo cuarenta y seis años. Si me preguntan cuando voy a hacer una mamá, ¿y si me dice que usted es? Amén. Amén. Y cuando tú, aleluya, te envuelves la gloria de Dios, dice que los yugos se cubren a causar de la opción. Amén. Mientras más luz, más gloria tiene, más poder. Aleluya, la enfermedad tiene que retroceder. Los problemas tienen que irse. Los planes y los diseños del enemigo se desalazan. Amén. Se desalazan. Y la gente dice, ¿cómo que tú lo haces? Como a Dios nos pido a Dios. Amén. Aleluya, yo me metí a abrir un río, pastor, ahora con esta gente. Porque ya no le van a hacer un río hasta la doce. Hablaban la gloria de Dios. Ahorita le pones la llave, que hay que hacer un cuarto, bendito, que yo no sé. Aleluya, porque van a empezar a deslaces. Hombres, adolescentes, caballeros, damas. Ahorita se van a empezar a enterrar. Porque va a venir una revolución para esta casa, para su familia. Va a venir la gloria de Dios. Va a venir el poder de Dios. Y después te vamos a decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia de Marcos? ¿Qué es lo que está pasando? La gloria de defectos se plantó en este lugar. Amén. Con gloria a Dios. Porque se le van a romper y secos. Que tenía por tu barrio, tu familia. Se van a romper y secos. Aleluya, el pulgo, bendito Dios, porque nosotros no somos egoístas. Oramos por nuestro barrio. Oramos por nuestra familia. Oramos por Colombia. Aleluya. Alabado Dios, la gente no entiende. Alabado Dios, que el país y el mundo está sostenido por las oraciones de nosotros. Amén. Amén. Porque cada vez que estamos en ayuno y oración, hasta presentamos a los líderes, presentamos a los imputados, presentamos a los senadores, presentamos a los hospitales, los que están en la cárcel, por eso Dios tiene sostenido por el mundo. Amén. Amén. Tú tienes que tener alabado. Por gloria a Dios. Y allá, bendito Dios, no lo sé, porque la República Dominicana es una erguita, por eso va a la erguita, la monbita. Aleluya, la corroncelero, el nervoso, es una cosa loca. Venga, bendita. Porque así, bendito Dios, porque usted no está teniendo, loco, madrón. Y así, cuando ve, a Dios se entrega. Amén. Amén. por eso que muchas veces bendito Dios decimos pero este nuevo creyente y vino y está recibiendo más y yo tengo 20 años y le decimos la intensidad que tiene es el primer amor en la búsqueda que tiene, que hoy está premiado alabado sea el nombre de Dios porque ya bendito sea el nombre del Señor nos ponemos a debilidad ya vemos que tenemos años en el evangelio, que bajamos intensidad nos hacemos las cosas bendito de ocupación, no hacemos las cosas con amor, aleluya hacemos las cosas por rutina nos convertimos en religioso ay, vaya bien nos convertimos en Dios no vale pero a Dios nos hacía estar vivos no, aleluya yo voy a buscar la gloria del Eterno me voy a voluntar este ayuno, aleluya por mi Padre yo voy a buscar la gloria del Eterno vuelve para la iglesia y no vengo sin juez con ella porque el nuestro Dios es fiel es poderoso mete el intensidad de alguno mete de gloria no venga aquí por venir aleluya llénate de la gloria del Eterno llénate de la gloria del Eterno aleluya llénate de la gloria del Eterno aleluya no puede ser igual que los demás que otro no quiere su problema pero no puede ser igual tú no puedes ser igual aleluya tú tienes que peñar tu bendición alabado sea el nombre de Dios con intensidad alabado Dios y usted cree que todo un 3 días de oración y alguno que hizo para lo que hicieron los judíos que hizo Eterno el Eterno fue algo tan fuerte que le dio la liberación a un país se la dio a un país usted sabe que firmar un decreto por encima de otro decreto lo ve ¿eh? él firmó otro decreto y le dijo Dios después salió bendito Dios hizo una cena y le dice reina porque tú me picas yo te lo doy aleluya porque cuando tú te ayudas aleluya cuando tú te oras aleluya se te abren puertas se te abren bendito sea el nombre de Dios la gracia de Dios el nombre de Dios aleluya y tú dices bendito y quiero que te ha pasado el termómetro el termómetro de la cantera el termómetro bendito Dios se puso rojo aleluya caliente bendito ser eterno aleluya y la mente dice ¿qué es lo que tienes a la mujer que cuando pasa aleluya aleluya se me siente bendrico que lo que tienes aleluya que cuando habla aleluya empieza a pagar mi panca aleluya que lo que tú tienes con gloria aleluya aleluya y este bendito yo le voy a decir pídenme hasta la voluntad de mi reino todo esto eso es lo que es hasta la voluntad de mi reino la falta más aleluya porque el enemigo hay que bendecir amén bendice Mateo 6 amado Dios señores nosotros tenemos que aprender los códigos de las palabras aleluya el Señor bendice a tu enemigo bendice a los que se muera a los que hacen daño bendice lo que el Señor lo dice en el honor de Dios porque el Señor lo está utilizando a ellos para elevarte para llevarte a otro nivel usted no sabe que cuando se te levanta el enemigo haya que fumar haya que mantenir la conexión ellos te están diciendo yo te estoy ayudando yo te estoy ayudando yo entiendo esto oh gloria a Dios el mismo Yeshua lo mismo es el nombre del Señor con conjura oh gloria a Dios lo sentó y hablaba para todo el Señor bendito yo como profeta sabía todo lo que estaba pasando y le dice a Buda le pide la otra mano y le dice Buda lo que tú vas a hacer un rato y así te gusta tu cerebro y le dice ¿qué tú quieres? te pongo un vestidito te llego a cenar ¿qué es lo que tú quieres? digo pero ¿por qué tú me estás haciendo eso? lo que tú estás haciendo acelerado lo que tú estás haciendo acelerado porque después mañana yo voy a recibir un nivel muy fuerte yo voy a recibir una doble porción aleluya entonces quiero bendecirte quiero bendecirte para que se bebe la gloria aleluya señores esa gente bendito de su rima que se está utilizando para dar una gloria oh gloria a Dios no ve a la gente que le está haciendo la pena con sus enemigos no Dios lo está permitiendo para sacar la guerrera y el guerrero que hay dentro de ti oh gloria a Dios porque nosotros no hemos puesto un patrón masoquista que es una base de golpe no entendemos si no es así si no es una base es una prueba no se eneñe no es para Dios no es una no es una no es una hay gente que está en mierda toda la gente no hay una hora porque podría ser un desplorio desde que llegó a los prientos somos los primeros que también son los primeros entonces ¿por qué llegar a esa situación a los barrios? ¿por qué? a Dios como dice el salto 36 hay que ocuparte en todo tiempo en todo tiempo hay que estar buscando en todo orgullo por lo que amén y los secretos bendito Dios la llave que le quiero dar bendito Dios de la lluvia a los barrios es que usted no puede venir bendito Dios que usted oye hay una relación en dificultad ¿no? estoy que me da intensidad pasión pasión conexión con el altísimo botar sus ojos botar sus lágrimas gritarle al padre como Ana aleluya que estaba en el altar llorando bendito Dios ¿eh? ponerle pasión a esto aleluya pregúntaselo a la mujer del fuego de sangre que todo el mundo estaba tocando Dios todo el mundo lo tocaba pero cuando ella tocó arrancó y desató el mismo padre le dice señor pero la multiquilla piensa ¿cómo va a ser? todo el mundo te está tocando hay una persona que te tocó la gloria a mí hay una persona que desató mi padre ¿eh? hay personas bendito Dios que tú no te vas a romper y empiezas a morar en la mañana o en la noche y dice el padre que eres el pastor o la mujer ay cuidado si tienes la puerta abierta pues si no bendito yo empiezas para la iglesia a mi familia párese ponga de pie bendito Dios y el cuerpo no va a reaccionar ponga de pie empieza a seguir de pie esa cara aleluya y te va a ver que se va a llevar el fuego de la gloria de Dios y toda esa pereza se va toda esa cansanza se va toda lucha se va entonces en nombre de Dios alguien te va a ver como te va a fundamentar con el pate y va a venir la gloria de Dios y la va a llevar y usted va a sentir ese fuego y usted va a sentir esa caminera y usted va a sentir esa gloria dentro de usted y va a seguir orando y va a seguir adorando y va a seguir clamando y usted va a tener respuesta en el cielo amén aleluya el mismo Dios que le dio a la bendición este del pueblo de Dios que le va a dar a ti amén gloria a Dios la recibe no va a dar la respuesta de ese Dios que tú necesitas para tu casa para tu hijo para tu familia para esta situación que tú estás pasando Dios te va a dar la respuesta en esta hora porque declaro que este no es un alma más que el alma tuya se alivia con el Padre en esta mañana que el alma tuya bendito Dios se despierta en esta hora que el año no va a ser un ayuso igual la gloria del eterno va a ser una activación en tu vida amén gloria aleluya oh bendito sea el Padre aleluya se acabó se acabó bendito sea el nombre del Señor aleluya de que el enemigo me derrojamos mi bendición de que el enemigo bendito Dios me tenga cruzado a mi hijo a mi finanza se acabó bendito sea el nombre del Señor la gloria del eterno se va a activar con mi vida la gloria del Padre aleluya con mi alma aleluya y me voy a aliviar con Dios y me voy a aliviar en todos los sentidos porque mi hogar mi familia mi barrio mi país mi pueblo tiene que ser diferente amén y es contigo que Dios lo va a hacer es contigo que Dios lo va a hacer se ve el espíritu de menoprecio se va se ve el espíritu de menoprecio que a veces nosotros mismos nos menopreciamos y decimos bendito Dios que quien soy yo aleluya y conmigo lo va a hacer es contigo con la oración con Dios aleluya es contigo bendito sea el nombre del Señor aleluya yo misma tenía ese espíritu y me menopreciaba aleluya porque todas las las muchachas de mi iglesia pastores eran riquitas tenían eh 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 bendito me entrenaban bendito yo no tenía nada yo vine a la evangelia bendito Dios sin nada una señora que me regaló un vestido amarillo y se vestido amarillo cojo bendito Dios y un zapatito de esos puntos balantes con uno abajo el viejo el nombre del Señor era no lo levantaba así al día de hoy yo creo que aprendí a caminar bendito Dios no me vio levantando los pies era la clara era la clara pero era que no levantaba los zapatitos porque cuando una vez con mucho los pies sin devedas no vas a salir de abajo a la baja se detende porque yo todo lo que usaba era pantalones me quedé sin roca cuando miro y allá bendito Dios ay que allá bendito es el nombre del Señor que quita las prendas que quita los pastores que quita no no tú tienes que someter sin obediencia aleluya como lo que hacía entonces aleluya que vine que no tenía nada entonces todas estas mujeres tirando tela y yo me sentía mero preciada decía no conmigo vamos a por la vista que es inteligente que es emprendedora que es aleluya que es preparada que el Señor te dijo me voy a ir contigo al lado a tu espíritu me dio una señora de Nueva York veía la situación y le dijo quiero que vaya a mi casa después bendito Dios desde el punto desde el domingo cuando voy me hicieron una bolsa llena de ropa de Estados Unidos me dio cortina me dio mantel me dio de cojo ¿no será que te estaba tirando tela de Nueva York? mi lanza ropa de Nueva York el Señor Dios es demasiado bendito Dios el prededor Dios es demasiado maravilloso alabándose el Eterno aleluya entonces bendito sea el nombre del Señor que la petrima se me puso bien porque bendito Dios no creer como uno aleluya y Dios no tiene que ver que tú seas feo que tú seas blanco que tú seas chico que tú seas feo es lo que quiere la relación con Él si tú tienes una relación con Él quita cualquiera para ponerte aquí amén gloria a Dios quizás cualquiera para ponerte aquí amén amén Dios va a apuntar a cualquiera que Pablo lo dijo Dios se lo reveló a Pablo Jesús se lo reveló a Pablo te digo de los débiles del mundo escogió Dios para recusar a los amos amén y de los menospreciados del oír escogió Dios aleluya Dios no va a escoger para que se aceran amén el Dios que escogió a Esther te va a escoger a ti a tu hija amén gloria a Dios lo va a llevar al proyecto lo va a llevar al talacio lo va a llevar a la indivisión es grande aleluya tú tienes que creer aleluya y cómetelo y te quiere con el chica con los amos lo va a llevar perdiendo y al presidente y te va a decir no quiero a todos no por fin oh gloria a Dios aleluya nos vamos a buscar los dientes y eso que tienen emisoras que tienen cosas grandes no 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 Dios me reveló miren pregúntaselo aleluya oh gloria a Dios al mismo rey de muerto ¿quién le descubrió nuestra mesa? se le olvidó pero a Dios nunca se le olvida tu nombre mi intención el rey no pudo dormir y le dijo que se le dio a este hombre que descubrió esta estrategia mándame a buscar aleluya va a poner a tus enemigos que diga póngale el mejor la mejor póngale el añiclo paselo en turco bendito sea el nombre de Dios paselo en Colombia alaba la gloria de tu rey y Dios le va a pedir a los líderes de los líderes se le va a meter y me soñé con un hombre que se llama Bartolo me soñé con el que vino con dos o tres guerreros de esa iglesia aleluya yo no sé dónde está pero púscamelo cuando él quiere lucirse él lo va a hacer pero cómo él se va a lucir con la oración la intensidad de tu actitud y de tu nación cuando él busque aleluya el mismo alcalde que aquí aleluya lo que se está comiendo van a decir búscame bendito ¿de cómo tú te llamas? a Eva búscame a Eva pero hay mucha Eva no esa Eva va a la iglesia de Bartolo aleluya esa Eva ha dormido seis noches del Señor aleluya el árbol me dio la marcar con un vestido vino aleluya el 23 de febrero porque Dios trabaja así aleluya mándame a buscar a Eva oye Dios brito lo que tiene esa mujer que en la calle está lo mismo Emma me soñé con tu balanza ¿cómo va a ser? porque está así tú haces así y él me pido ser el nombre del Señor va a decir Eva hay algo que el Señor me dijo que a través de tu oración Dios va a ser amén pregúntaselo a la iglesia que me llegó al desabro del padre él es Dios contigo tú eres aleluya oh gloria a Dios bien bendito yo con su sinceridad papá ay Dios mío qué cosa está conmigo y con él no va a hacer eso aleluya oh gloria a Dios y va a decir papá que era alcalde Señor bendito ser tu hombre le dio con esta lo bendice lo protege lo guarda y el alcalde te bendigo de una manera especial de repente llama a Dutte cuando a Bermas se dice Dutte llama al alcalde mira quiero bendito te voy a dar lo que me están pidiendo para bendecir a tu para que tú me arregles todas las calles de tu me le ponga alumbramiento me le ponga esto 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 Dios mío con la oración de Emma que sea antiguo me está entendiendo lo que está pasando aleluya o con lo que a Dios le dice nunca me haga de nuevo y que dice aleluya dice Emma aleluya estoy predicando no te puedo atender ahora te llame un plato chaval aleluya entonces bendito ser este con el que dice Emma cuando horas se desató amén amén que dañame a tu pastor dame tu familia de tu bendito ser tu nombre es que yo no lo hice por dinero ah pero tú no puedes detener que te quiero bendecir amén amén y yo te pedí de Dios así que Dios muere amén y yo me estoy activando aleluya pastor no hace llorar bendito Dios que cada vez que yo cantaba la muchachita que cantaba es de esto porque yo empecé a cantar yo empecé a cantar y la sierra cada vez que yo cantaba estamos andando a la puta yo me enopreciaba a su hija me enopreciaba porque ella era viajada la con tu música la que sabe que tenía todo para que ella le pude pisar aleluya tenía un dinero que el barrio que ella se lo robó y le tomó la cama y ella se impregnaba la tarjeta la iba cubriendo ya bien ya bien saca saca la dejó pelada cuando en medio del sufrimiento se ve en la iglesia Dios me atreve se ve en la iglesia y ella vendiendo yo con lo mismo que hacía y le dijo esta que tú veas y la que sienta la verdad esta es mi sierva todo lo que te está pasando por tu atrás de mi sierva eso viene tanto de noche como Dios pelea por ti como Dios aleluya está teniendo orgullo esa muerte me apareció desde 6 a 7 de la mañana tanto grito en mi casa para hoy le digo yo pero humana ¿qué te pasa? ay perdóname ay perdóname manita perdóname que me estaba haciendo eso en mi ignorancia perdóname el Señor me dice que te pidas perdiendo lo que yo te hice pero yo no sabía y yo decía pero en qué tú no hubieras hecho nada tú no hubieras hecho nada sí yo te criticaba la verdad que tú estabas partando yo te ignoraba yo no había de saber de un patrullo y me está pasando un proceso y el Señor me dijo por eso yo te pido perdón ahora yo le pido perdón aleluya empezando ese excesivo no me suelta aleluya alabando Dios porque cuando tú cobrado y ayunado y lo felicitar yo me voy a contar al día de lo dice los santos que tus adversarios aleluya serán dispersos de tus adversarios así que te pido bendito Señor perdóname ya aquí no va a ser un ayuno más ya aquí le va a meter intensidad y aunque le va a meter pasión y aún ya no va a ayunar para ayunar ya la gloria del eterno va a ser cosas maravillosas en su vida en su familia en su casa al día se van a desatar milagros se van a desatar sanidades se van a desatar de pico cosas poderosas en Colombia aquí en Pulpo esa través de ti aleluya ya tú no va a ayunar como tú ayunabas ya tú va a hacer una conexión con el Padre ya tú va a orar también en tu propia casa aleluya y va a estar una relación con el Padre aleluya porque la gloria del eterno se va a meter en tu vida se va a meter en tu casa se va a meter en tus hijos se va a meter en esta iglesia hoy bendito Dios aleluya Dios hace un antiguo en tu vida Dios lo hace por otro Dios lo hace bendito ser con el Señor Dios lo hizo como enferma lo que hoy salvó a todos los judíos comprobia Dios aleluya Israel el Padre el Padre el Padre el Padre el Padre el Padre aleluya y el mismo Dios de Israel es el mismo Dios de Colombia es el mismo Dios de la República de la República aleluya nosotros tenemos pruebas comprobados los que trabajan bendito Dios con meteorología no sé si le llaman arqueólogo que ese yo no sé aleluya el Padre bendito Dios ha demostrado que esa ilita tiene fuego tiene candela porque como va a ser que cada vez bendito Dios que vienen los que vienen tornados que vienen cosas se desvían para otro lado porque nosotros le vendemos intensidad le vendemos gloria le vendemos poder aleluya se desvían todos los los años hermano se desvían que hacen así y se van para Miami y cuando vienen Miami los de barata de barata de barata de barata de barata de Puerto Rico miren que hay guerrero en Puerto Rico pero el ama la isla de la República Dominicana ama con gloria a Dios aleluya a nosotros no nos puede sacirarnos el piso en Puerto Rico cuando yo me encierro en el piso y le meto su chiste saco con ceniza como hace a la mía para que sea brúntico claro porque usted no va a ser para tomar mucha de la carne le queremos una de las grandes de comida y eso que no que yo no como esto ay no que yo no me como esto mamá así que yo no te voy a sacar aleluya gente bendito Dios que vive quejándose y acomodando el bendito Dios somos templos si tenemos que cuidarnos pero no tanto porque hay gente que exagera y de todo ay no ay no ay no que es yo tenía que comer pero yo tenía que comer y la carne vacío ciega el pueblo aleluya aunque la carne yo tenía que comer yo tenía que comer a llevar a llevar su palabra ahora aleluya porque aquel se bendito sea el nombre del señor no que yo no como ver en género no que yo no como coño no que casá a los hijos míos venían y yo tenía mis hermanos que yo les sentía en la cama de los hijos que no comía ese apoyo le licuaba todos los sazones y ahí se comía la salud y después que se casan se comen todo que cosa muy grande aleluya entonces bendito sea el nombre del señor en Dios en Dios hay que aprender a comer de todo a menos que te hagan maledias o que te hagan un daño en el pueblo pero después aprueben lo que a veces muchas veces no han aprobado desde chiquito ni que no lo comían ni llaves grandes y me compresa a mi mamá yo no comía mi chuela desde cuando era chiquita ustedes dicen frígol cuando chiquita me meto desde que te hacía náuse y después de allá me viene con esa misma motora con esa misma cosa no mi hija después tengo uno de frígol me recojo mi frígol y me va con el frígol a esos chicharracitos con cosas que le meten a mi con el cojo lo mío aleluya yo no me hallo un frío de más fuerte en la ciudad de México en Colombia aleluya ¿me está entendiendo? amén aleluya hoy le entregué ya pues le entregué le entregué le entregué le entregué aleluya me espero bendito sea el nombre del señor que ya le dé la otra semana aleluya se abre donde sea 10 15 puertas todo lo que estaba cerrado se va a abrir amén la gloria del eterno se va a meter aleluya estoy prescando donde va como dame 15 minutos que casi ya termino alaba aleluya bendito sea Dios entonces aleluya la gloria del eterno bendito sea el nombre que se va a meter para la casa amén se va a meter para la casa gloria amén